Y hay evangélicos y hay de otras religiones y hay no creyentes y nosotros respetamos a todos y somos defensores del Estado laico. Pero esto es importante tratar, porque algunos, no todos, están metiéndose en el proceso electoral, hubo uno ahí que hasta me insultó, ¿cómo un sacerdote va a insultarme si hay que ser respetuosos? Nadie debe de insultar, pero menos un dirigente religioso, un pastor. No, pero ya no nos metamos en eso, nada más es aclarar y que no es la iglesia, porque el que es católico sabe que la iglesia es el pueblo, no son las estructuras. Sí, pero eso no afecta, una golondrina no hace verano. Sí, porque ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación. No, 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 la conciencia de cada quien, más cuando se trata de un religioso. No, 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 de ninguna manera, somos libres.